Y después el gran silencio que es no haberlos ni siquiera escuchado gritar frente a la tortura, no haberlos ni siquiera escuchado gritar o cantar cantos revolucionarios antes de que los maten como hacían muchos de ellos. Que lo sabéis pero es silencio. Era protestón, era bueno pero tenía mucho carácter, la voz alta, protestaba y decía malas palabras. Carajo, la puta que los parió esto, a nosotros nunca, sino por algo que le salía mal, viste. Cinco años sin decir una mala palabra estuvo, pobre. Estaba así como apagullado, viste. Pero yo creo que lo sombra que le pasó es no poder hacer nada por sus hijos. ¿Cómo no puedo hacer nada por mi hijo o por mi hija? Y mi marido tenía mucha ilusión que lo iba a ver al hijo. Después una vez me dijo, aún no sé quién se lo habrá dicho, dice el padre sufre pero mucho más sufre la madre. Digo, y vos estás sufriendo la paz mía. La paz mía. Mi marido se murió a los cinco años, de dolor, de pena. Casi todas nos quedamos viudas. Nuestros maridos se murieron de cáncer de colon, que es un cáncer del sistema nervioso, o del corazón. Y yo fui a la plaza porque mi marido que iba al centro, un día me dijo, Poro, las madres caminan en la Plaza de Mayo. Música Música Y cuando pasó lo de su hija se dio cuenta de la razón que yo tenía de lo que decía. Por lo tanto él actuó como tendría que haber actuado yo, que en ese momento te dije cómo me sentí. Quiere decir que él sintió bien lo que su hija hacía y la buscó por todos lados. Nos quisimos mucho, aunque éramos distintos, nos entendíamos por sus sentimientos, o sea, muy buenos. Entendió perfectamente mi forma de ser y yo la de él. Y me acompañó siempre a la plaza. Y las últimas palabras de mi marido cuando se murió, me dijo, Poro, yo lo único que quisiera es ver otra vez a Alicia. Esas fueron sus últimas palabras. Adentro de tu cuerpo se hace un pozo, un agujero oscuro, negro, que nunca llenás después. Que se mantiene ahí. La desaparición es... Lo primero que olvidás es la voz. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo ahora para acordarme de la voz. De sus risas, de sus chistes, de sus cosas, no me olvido de nada. De sus caras, de su felicidad, no me olvido. Pero la voz es lo primero que se te olvide. Ese hola mamá... A veces me esfuerzo por... Por querer escucharlo, ¿viste? Por estos hijos nuestros, nuestros hijos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para aquel traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de la agonía, pido castigo. Para los que le ofendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada en nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, pido castigo. Tampoco en sus casas, tranquilos. Pido castigo. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio, compañeros. ¡No! 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 ¡No!